Esta es la historia de John Tucker. Es el mejor. Capitán del equipo de baloncesto, perdió la virginidad con la reina de principio de curso y la de final de curso al mismo tiempo. Tiene dos novias. Mejor dicho, tres novias. ¡Es mío! ¡No le toques! ¡Yo estoy saliendo con John Tucker! ¿Ese tío os pone los cuernos a todas y os pegáis entre vosotras? Tenemos algo en común. Todas queremos matar a... John Tucker. ¿Qué estáis haciendo? Destruir a un hombre. Muy bien, no os hagáis daño, chicas. Si unimos nuestras fuerzas, podemos hacer que se enamore de ti y luego hacer que sufra como un... ¿Quién es la nueva? No le van los chicos del instituto. Esta es Kate y va a ocupar el puesto de Nancy. ¡Es solo un esquince! Lo siento. Estoy obligado a invitarte a cenar. Yo soy el capitán del equipo y tú eres la nueva animadora. ¿Puedo llevarte a casa? Hola. ¿Qué hago? ¿Sabes besar bien? Le miras a los ojos, parece que le vas a besar, pero todavía no. Y luego le das un ligero beso. Joder, qué pasada. Dale otro beso. Venga. Deberías ir siempre así a clase. Te he comprado un regalito. Quiero que te lo pongas tú. Voy volando. Tío, eso es para las tías. Son ligeros, no aprietan y te dan libertad de movimientos. Increíble. John Tucker debe morir. Hasta la vista, hijo de... Yeah, yeah.